Y vamos directamente a revisar qué tendremos en cuanto al clima en este jueves 15 de diciembre. Ya estamos en 15 de diciembre, a pocos días de que termine el año y para mí es un gusto poderles saludar. De acuerdo a los expertos, para este jueves se espera que entren vientos. Para este jueves lo que estamos observando es una alta presión de 1.032, 37 milibares sobre Texas, la cual está orientando una cuña anticiclónica hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Y gradualmente va a implementar una situación de vientos norte, pero de corta duración, los cuales van a estar presentes el día jueves y parte del día viernes. Y si tiene planes ponga mucha atención porque las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día y frescas por la noche. Para el jueves las temperaturas estarán en la zona oriental cerca de los 34, 35 grados. Son las zonas costeras cerca de los 34, y en los países interiores entre 28 y 30 grados centígrados. Le deseamos un feliz jueves y no olvide cuidar a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.